Juega la exista, la firme, SJM, sangra bien con la mano arriba, mano arriba, SJM, sí, sí, sangra bien, ellos quieren bien, ellos quieren bien, ellos quieren bien, Dice así, mira, sí, sí, no pararás de escucharlo, no pararás de sentirlo, este es lo que tiene, este es lo que tiene y se va, este es lo que llegará a tus oídos, en ese caso los producen cuando bajo, donde estamos, donde no estás, porque siempre se van a esconder, ellos cuando se les piden se les da, yo no espero que represento, SJM si lo dejo en el cerebro, la patreta se cae, donde hay los vivos, si no tienes en el tab, pa' que escuches, pa' que desescuches, pa' que enfiles a tu batería, y luego se les supe, raperos, no, no, no saben en dónde estamos, ni a dónde vamos, por dónde vamos, siempre les dejamos una letra, toma que cuesta, que somos los buenos de esta mierda, está por allá, donde vaya usted, yo estaré, dile tú a él, dile, espada arriba, amigo, dile que me existe el miedo, dile que todo cambió, sigo caminando en donde sea, porque soy amigo del enemigo, que te siguen, te explique a ti, dile tú a él, dile por donde yo voy, dile que no existe el miedo, dile que todo cambió, sigo caminando en donde sea, porque soy amigo del enemigo, donde sigue el enemigo, eso desde fuera, gente loca como ellos, este que si tiene miedo, este que por miedo se puede matar, este que no sabe actuar, no camines solo, los piso es el juego, no te vayas tan deprisa, porque sabemos hacerlo, ellos vienen porque quieren, porque piden algo serio, porque aquí no se detienen, lo estamos haciendo, quién lo sabe, esperando a ver si vienen, si ellos lo quieren, porque no se atreven, porque ellos no pueden, esta letra va a que entiendan, que lo bueno es lo bueno, y lo malo es lo malo, dígate bien, dímelo por qué, dime por qué estás, porque vienen por detrás, observándolo, a quién te estás mirándolo, ese miedo es lo que te construye, lo que no te deja respirar, caminar bien, por donde tú vas, siempre empecé, nadie, dile tú a él, dile por donde yo voy, dile que no existe el miedo, dile que todo cambió, sigo caminando en donde sea, porque soy amigo del enemigo, desde el siguiente mal arriba, dile tú a él, dile por donde yo voy, dile que no existe el miedo, dile que todo cambió, sigo caminando en donde sea, porque soy amigo del enemigo, desde el siguiente mal arriba, dile por donde yo voy, dile que no existe el miedo, dile que todo cambió, sigo caminando en donde sea, porque soy amigo del enemigo, desde el siguiente mal arriba, donde está la palabra poniendo así, que sigue el miedo, pero voy a conocer el último tema ahí, saludo a la gente de Puebla, San Rafael, y saludo a mi cabeza, por ahí está, de San Luis, con ese tema medio, saludo al tío, que está escuchando rap peruando, en la puerta roja, y el tío, está rechando, mira, dice así, allí está, aunque siente, lo que viene, lo que quiere, lo que siempre quiere, estar en escena, sin proteda, como plaga, un unión perfecta, se mantiene por la pena, lo que siento, lo que quiero hacer, por eso estoy dispuesto, a alejarlo todo, como el ojo de esta calle, es el no para, siempre sigue, siempre sigue, lo que pasa, y son mis parecientos, estoy tratando de todo, tanto y así, todo el mundo, y a todo el mismo, para lo que siente, lo que se puede, sin funcionarme, representarme, la zona de muchos, la zona de varios, todos un pueblo, porque si gana, y esa es mi vida, para lo que siente, lo que se puede, pica, conano, representando, la zona de muchos, la zona de con la mano arriba, ¡Puerto! ¡Puerto! Y arriba, como vuelan, vegetarías, y sin pena, para el día que bloquea, soltarle solo la letra, para esos que golpean, solo vamos, pa' que vean, como soy, como golpeo, se va a hacer, aunque se juego, sigo haciendo rap, y no me importan los demás, vivo solo colombino, que si saben, fue la razón de musica, pero siempre confide, por cultura y empeño, dicen a mi patro, que son un reto, sin diseño, dicen que lo que quiero, no existe perfección, solo hay amor, cariño, y un poco de pasión, para hacer lo que yo estoy haciendo, para seguir haciendo lo que quiero hacer, para sonar en calles con esas provincias, en regiones, para sonar en todos lados, siempre con situaciones, siente bajo, siente bajo, hace música, para hacer lo que yo estoy haciendo, y no puede hacer lo que yo estoy haciendo, porque si saben, no puede hacer lo que yo estoy haciendo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!